No sé qué es más emocional, si la rivalidad entre Challenger, Mustang y Camaro o la rivalidad que tienen las pick-ups grandes norteamericanas con Cheyenne, Ram y Lobo. Porque sí, en México la F-150 que conoces en muchos países y que en Estados Unidos se llama F-150, en México la versión más equipada la conocemos como Lobo. Y desde hace años o décadas, estas tres pick-ups tienen una rivalidad que siempre ha estado ahí y que no sé si es más fuerte que la de los Muscle Cars. Ahora estoy probando la Cheyenne, la nueva generación de Cheyenne y vamos a ver qué tal se maneja. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto. Y es que el ser humano siempre ha sido competitivo, entonces que no nos extrañe que eso llegue hasta el segmento de las pick-ups. Ahora, esta Cheyenne utiliza el motor V8 de 6.2 litros y tengo aquí mi tumbaburos, ya ustedes lo verán también más tarde porque es tanta la información. Tiene 420 caballos de potencia y 460 libras-pie de torque y utiliza la caja automática de 10 cambios que aparte también el motor tiene sistema de desconexión de cilindros. Pero no solo puedes conectar 4 cilindros, puedes conectar 6. 6 cilindros fuera para solo funcionar con 2 cilindros. No sé en qué condiciones realmente lo puedas lograr, pero es posible. Lo que sí es que es mucho más sencillo lograr desconectar los 4 si tú vas en un manejo mucho más tranquilo y a velocidad constante. Eso se puede lograr. Por ejemplo, el Lobo tiene el motor 3.5 litros V6 EcoBoost de 375 caballos de potencia. Es menos potencia, pero tiene más libras-pie de torque. Tiene 10 libras-pie de torque más. Es decir, llega a las 470 libras-pie de torque. Es un buen. Por su parte, Ram tiene un motor V8 Gemi que ya conocemos. A mí me encantan los motores Gemi que tiene 395 caballos de potencia y es el que se queda más abajo en cuanto a libras-pie de torque con solo 410 libras-pie de torque. Es decir, tiene 60 libras-pie de torque menos que el Lobo y tiene 50 libras-pie menos que esta Cheyenne. Entonces, ahí Ram es la que queda un poquito por debajo. Y, bueno, tiene caja de 8 velocidades. Aunque no por eso la golfea era Ram. A mí me gusta mucho. Y, bueno, tienes esta caja de 10 velocidades. Aparte que tienes también el sistema de tracción a las 4 ruedas con modos de manejo. Hay 4 modos de manejo. Tienes el Tour, que es como el normal, deportivo, todoterreno o con remolque y arrastre. A mí el Tour es como el normal. Algo que me recuerda mucho a estos vehículos de hace algunos años es la palanca de velocidades que está justo en la columna de la dirección. Aquí pones Drive. Y tienes un botoncito, unos botones para hacer los cambios que obviamente no es para manejo deportivo, sino simplemente en carretera dices, Ah, voy a rebasar, bajas de velocidad aquí con este botón y listo, ¿no? Freno de mano electrónico, fuera y arrancamos. El manejo es muy agradable. El sonido del motor también me gusta. Es un sonido grave. Ahí está. La caja reacciona muy rápido. Es un gran motor de 6.2 litros que funciona muy bien. Y que te transmite mucha seguridad en cuanto a respuesta al momento de hacer rebases. Y que también puede ir, como el nombre del modo de manejo lo dice, en modo de manejo Tour. Y algo que me gusta es la posición de manejo con un cuadro de instrumentos con dos grandes relojes, que son relojes sencillos, pero con una pantalla al centro, una gran pantalla al centro a color, que te brinda mucha información. Entre la información que te puede dar, esta pantalla tiene que ver con temporizador, asistencias a la conducción, porque tiene frenado automático de emergencia, control cruz adaptativo y monitoreo de o sistema preventivo de cambio involuntario de carril. Pero la computadora, entre la información que te puede dar, son los ángulos de entrada y salida, así como la inclinación lateral. Y te puede dar información muy importante, o que a mí me ha llamado mucho la atención, como, aparte de la presión de los neumáticos, como la vida útil del filtro de aire, así como la vida útil de las balatas. Eso está interesante, porque tú sabes, o te permite saber, qué tanto está desgastada las balatas de los frenos o no. Entonces, está padre, ¿no? Te brinda buena información. El volante viene forrado en piel, tienes mandos al volante para los menús, audio, controles, crucero, etc. Y en la parte izquierda del tablero, están todos los controles para los modos de manejo, así como el sistema de tracción 4x4, la iluminación, luz en cabina, bajar o subir también la... no, bajar y subir la tapa está en la parte central. La calidad de marcha es una calidad de marcha cómoda, finalmente es chévere. Aquí ahorita voy a pasar por unas bollas, ni se inmuta, ahí están unas. Ni siquiera, o sea, ni siquiera las sientes, nada más es como una pequeña vibración, y conforme se van haciendo más frecuentes, es una calidad de marcha muy agradable, aunque puede llegar a ser brincona. En algunos momentos me recordó a la Ram 2500 Heavy Duty, porque puede llegar a ser un poquito brincona, si el camino está en muy mal estado, entonces hay que tener ojo con eso. Pero en general, o sea, vas realmente como en un tour. Eso es algo muy de Chevrolet. Me gusta esa parte, me gustan las asistencias de frenado o de seguridad inteligentes. Me gustaría que tuviéramos un sistema de cámara 360. Es una camioneta muy grande y solo tenemos cámara de reversa. Sí, hay una cámara de reversa que tiene diferentes modos, para por ejemplo, enganchar tu remolque o lo que tú quieras, pero agradecería mucho una cámara de 360 por el más de millón de pesos que estás pagando. Sería de mucha utilidad para facilitar maniobras de estacionamiento en lugares reducidos, sobre todo si no estás muy familiarizado con este tipo de vehículos. En seguridad, aparte de los sistemas inteligentes, tiene 6 bolsas de aire, hay frenos con ABS, control de estabilidad, que de hecho los frenos tienen un muy buen tacto, contrario a lo que pudiera pensar mucha gente, frenan bastante bien, son muy reactivos y eso me gusta mucho. Y en cuanto a rendimiento, me está dando entre 6 o 7 kilómetros por litro. Lo normal son 6.2 litros, es casi 5 veces el motor de mi S-Cross Booster. Obviamente no puedes esperar mucho más y aún así creo que hace un gran trabajo en cuanto a rendimiento. Cuando pasamos al tema de la estética, en el exterior encontramos la que desde mi punto de vista tiene la mayor personalidad en este segmento de las pick-ups norteamericanas. Ford Lobo se ve muy bien, ya tiene más tiempo en el mercado, ya la conocemos un poco más. Ram también tiene un poquito más de tiempo en el mercado. La parrilla de Ram, a pesar de que esta nueva parrilla se ve mejor que las anteriores que pusieron, sigue sin tener la misma personalidad que tenía la parrilla de la Cruz que era de Dodge. Entonces como es de Dodge, Ram ya es una marca, ya no puede usar esa parrilla. Se ve muy bien, pero creo que la que tiene más personalidad es esta Cheyenne. Tiene los faros de iluminación LED divididos, vienen divididos en tres. Es una parrilla enorme que aparte de esta versión High Country, aparte de los tramos cromados, a los costados tiene unas partes en color un poquito como café, que hace juego con el color exterior de esta unidad que yo tengo, que le añade un poquito más de lujo por así decirlo. Y es un frente muy imponente que parece como una barredora. Y tiene estos pequeños guiños que le dan personalidad a los costados. Es una camioneta que creo eso, no sé si me gusta más o menos que una Ram o más o menos que una Lobo, pero sí tiene personalidad propia y eso la hace destacar en un segmento en el que ninguna de las tres lo hace mal. A los costados se encuentran los estribos que se abaten de forma eléctrica, también los espejos se abaten de forma eléctrica. A la altura del cofre encuentras la leyenda de High Country, que te hace sentir orgulloso de que tienes la versión más equipada y costosa. Y es en general una cabina que se ve, de hecho desde el exterior se ve muy, muy amplia. Los rines de aluminio también de gran tamaño, con unas llantas de perfil alto que te ayudan a absorber regularidades. Y en la parte trasera encuentras en las esquinas de la defensa los escalones para que tú te puedas subir. Es una solución muy sencilla para que tú puedas subir a la caja y muy funcional. Y también una caja que tiene hasta 12 puntos de anclaje, 12 puntos de anclaje. Lo que tú quieras poner lo puedes fijar, tiene iluminación tanto dentro de la caja como la iluminación superior. Y tiene la tapa de la cajuela que es la principal novedad, que se puede bajar de forma eléctrica a través ya sea de un botón en el interior o de un botón en el control remoto de la unidad. Entonces es muy completa, se ve muy bien. La parte trasera de las calabreras también tiene iluminación LED. Es una pick-up que a mí me parece que tiene, repito, mucha personalidad y eso se agradece. Cuando pasas al interior te encuentras con un interior más discreto comparado con lo que encuentras con una RAM. Por ejemplo, la RAM tiene una pantalla enorme de más de 10 pulgadas que te hace sentir muy high-tech. Mientras que esta Chalient tiene una pantalla de 8 pulgadas que incluso se llega a ver un poco más pequeña de lo que es porque es tan grande todo lo demás, todas las partes de plástico, los botones, etcétera, que pudiera llegar a parecer hasta pequeña a algunas personas. Aunque no es pequeña, son 8 pulgadas. Es una pantalla grande. Tiene los instrumentos para controlar el audio, también los controles de aire acondicionado, con climatizador doble en esta versión, con calefacción y ventilación en los asientos delanteros. Eso está muy padre. Aparte de que la calefacción la puedes dividir ya sea para el asiento y el respaldo, solo para el respaldo o la ventilación. Entonces eso me gusta porque te da la posibilidad de dirigir. Y aparte, en la parte baja de los controles de climatización, encuentras toda una serie de switch que si tú eres de los que les gustan mucho los botones, te vas a enamorar porque tienes botones para todo prácticamente. intermitentes, subir o bajar la tapa trasera, el sistema de start and stop, estacionamiento, tomas de corriente, o sea, tienes una serie de botones muy padres y también tienes puertos de carga de tipo normal, un puerto de 12 volts y también de carga normal puedes cargar, por ejemplo, tu laptop, la puedes ir cargando ahí, puerto USB y puerto tipo C. Tienes una consola con muy buen espacio para guardar objetos, carga inalámbrica y si tú eres de los que les gusta mucho ir a hacer compra a los establecimientos de comida rápida, no te van a defraudar los portavasos que son de gran tamaño. La consola del descansabrazos, tienes un descansabrazos en una muy buena posición, es una consola enorme que tiene la entrada para la tarjeta SD para los mapas, auxiliar, USB y puerto C. Lo que sí es que me gustaría que se sintiera un poco de mejor calidad esta parte. Es un plástico que creo que nos queda de ver un poquito, tal vez no lo uses tanto, pero cuando abres la consola es cuando te das cuenta y dices me gustaría un poquito más de refinamiento en ese sentido. Hay una guantera y también una guantera inferior, o sea una guantera superior y una inferior y en general la sensación de espacio es enorme, tienes muy buen espacio en el interior, los cinco pasajeros van a ir muy bien, además de que la piel tiene grabado logotipo de High Country para hacerte sentir un poquito más especial y el sistema de sonido por ejemplo viene firmado por Bose, es un interior bien, o sea cumple, no llega al nivel de una RAM Limited pero cumple muy bien y los pasajeros traseros aparte hay unas puertitas en el respaldo, o sea se abre como el respaldo para que puedas meter o ocultar por ahí algunos objetos y tienen también salidas de aire acondicionado para que no nos dé calor en estos veranos que hacen impresionante el calor, sobre todo en el norte del país, también tienes puerto USB y puerto tipo C y el techo panorámico abarca prácticamente, pues es más bien un quemacocos, abarca prácticamente los asientos delanteros, no llega hasta los asientos traseros pero bueno, lo tienes y se agradece, en general ha sido una camioneta que a mí me ha parecido que se complementa o que es una alternativa a las otras dos, es mejor en unas cosas, por ejemplo el tema de la tapa que se sube y que baja de forma eléctrica, etcétera, y hay otras que pueden ser mejor en el tema del torque, por ejemplo como la Lobo o en el tema de los interiores como la RAM, quedan como una alternativa, si tú eres de los que les gusta esta sensación de una pick-up como old school, la Cheyenne es la que más te lo va a dar y hay gente a la que le gusta y no está mal, o sea de hecho es padre, te recuerda a este tipo de camionetas que tienen una calidad de marcha diferente y me gusta, es lo que encontramos en esta RAM, ¿a ti te gusta? ¿te gustan este tipo de pick-ups? yo creo que todos necesitamos una pick-up de esta o por lo menos manejar una pick-up de este tipo en nuestras vidas, ¿tú qué piensas? Yo creo que al día de hoy las tres pick-ups tienen un tipo de cliente diferente, Lobo va para aquellas personas que le gusta como lo más novedoso por el tipo de motor, la construcción en aluminio, etc. RAM es para quien busca el mayor lujo, a pesar de que tiene el menor número de caballos de potencia, es un poquito la más burrita por así decirlo, se lo hace muy bien, o sea eso no quiere decir que lo haga mal, y esta Cheyenne va al cliente más tradicional y no nada más por el nombre, por ese Cheyenne que evoca a tu papá o a tu abuelo, tal vez la palanca de velocidades está en la columna, eso nos recuerda a ese tipo de camionetas más a la antigua usanza, la calidad de marcha también es más en ese sentido, y no está mal, hay gente a la que le gusta mucho esa sensación que te entrega esta Cheyenne, esa sensación de coche americano totalmente, creo que es la que tiene más personalidad, ojo, no necesariamente te puedo decir, es la más bonita, porque eso ya depende de cada quien, pero sí creo que es la que tiene más personalidad de las tres, y no está mal, me gustaría que tuviera mejores acabados, sí, me gustaría que tuviera mejores acabados, porque hay algunos plásticos que todavía te quedas como de, pero en general es una gran camioneta, no me molestaría tenerla para nada, se maneja muy bien, me gusta mucho el frente, este frente como de barredora, me gusta mucho, y el tema de la caja, de la tapa de la caja que está eléctrica, también hay gente que lo va a agradecer, simplemente con oprimir un botón, ya sea en el control o en la tapa de la caja, se sube y se baja, eso me gusta mucho. Soy Alonso Maldonado, déjame tus comentarios, si a ti te gustó esta Cheyenne High Country, la comprarías antes de comprar una Ram Lara Milita, Limiter, etcétera, o antes de una Ford Platinum, ¿qué te parece? Mándame tus mensajes, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye.